¿Qué hay, aeromodelistas? Este es el segundo capítulo sobre la serie El Aeromodelismo del Futuro, aviones impresos en 3D. Así que vamos con la intro y comenzamos de inmediato. Bueno, en este capítulo vamos a estar hablando sobre los materiales de impresión 3D. ¿Cuáles son los mejores, los peores y para qué se utilizan cada uno o cómo nosotros podemos combinarlos en nuestro modelo? En el capítulo anterior, cuando estábamos hablando sobre las páginas donde podemos conseguir estos modelos, yo puse en primer lugar, aquí en posición número 1, esta página que se llama 3D Labs Print. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos comenzaron haciendo los diseños de los aviones hace mucho tiempo. Creo que ya para el 2015 estaban haciendo estos diseños. Para esa época, ellos no tenían los filamentos. Aquí vemos los filamentos. Ellos no tenían los filamentos para esa época. Así que ellos construían sus aviones con material con PLA normal, el PLA de toda la vida. Entonces, luego, ellos desarrollaron, creo que fue en el 2019 o antes de... Desarrollaron unos materiales que son, para mí, son los mejores materiales que podemos tener para hacer estos aviones. No he encontrado, no he visto otro material que tenga las propiedades que tienen este material que ellos han desarrollado. Y precisamente como ellos diseñaban estos aviones, vieron que hay un punto débil que es el material. Estos aviones, si uno lo cuida bien y lo puede manejar bien, Si tienes la experiencia de vuelo, te van a durar mucho. Aquí tenemos el Tucano, el Super Tucano de la casa Plain Print. Y lo tenemos ya de hace muchos meses. Le hemos dado mucho vuelo y todavía está intacto. Pero es un avión que da un poco de temor. Porque si te equivocas en algo, aterrizándolo, en algún despegue, lo que sea, se puede romper muy fácilmente. Porque está fabricado con el material PLA normal. Entonces, para el año 2019, yo vi este material que ellos sacaron. Vamos a buscarlo aquí. Ellos sacaron este material. Eso fue en pandemia. Correcto. Ellos sacaron este material que aquí dice In-house development y producido. Se llama Airplane Grade Filament. Lo que quiere decir que es un filamento que ellos lo fabrican ellos, ellos mismos, no lo mandan a fabricar. Según dice aquí, ellos lo hacen, lo desarrollan y lo producen. Y le han llamado un Airplane Grade. O sea, un filamento de grado de avión. Dice que tiene un compuesto de cuatro componentes que es resistente al impacto. Y está basado en PLA. Te da entonces aquí las especificaciones. Voy a dejar también el link de todo esto. El costo es 24 dólares. Y aquí vemos fotos sobre el producto. Y vemos un video que ellos tienen aquí en la página, donde ellos muestran su producto, que es bastante bueno. Aquí vemos que dice el PLA regular y este es el PLA de ellos que se llama Poli Air 1.0. Ellos hacen la prueba. Nota, estos aviones que están aquí en el background son aviones que ellos tienen en su página, que ustedes pueden hacer, que están bastante áperos. Ellos tienen aquí este video haciendo una prueba de impacto sobre dos piezas que son iguales. Ellos imprimieron esas dos alas que son completamente iguales. Y hacen una prueba de impacto para ver cuál es más resistente. Y estamos viendo el resultado de que el Poli Air 1.0 es más resistente que el PLA convencional, que el PLA normal. Y consta. O sea, eso es 100% real. Cuando yo vi ese video en 2019, ya yo había impreso un avión, el Icon A5 de Plain Print, un avión muy chulo. Y se me rompió. Ese avión solamente pude hacerle tres vuelos y se rompió. En esa época yo no estaba muy familiarizado con volar aviones LOS. Estaba volando muchas alas FPV y tenía una mala práctica de apagar el motor antes de aterrizar. Y el avión, el Icon, me hizo un tip stall y se rompió. Bueno, entonces, aquí tenemos otro video similar probando la resistencia de este material. Pero, ya que estamos hablando del Poli Air 1.0, yo tengo aquí varias piezas impresas con ese material. Esta pieza se dañó. No recuerdo qué pasó. Ah, bueno, esta pieza se fue la luz y no se pudo terminar de hacer. Y estas otras que están aquí se despegaron de la cama y no se pudo terminar de hacer. Pero, imprimí esta otra, que es el Win Test de Plain Print, que está aquí, en PLA normal. Este es el PLA normal y esto es el PLA de Poli Air. Este es el Poli Air de la gente de 3D Lapse Print. Entonces, lo que yo voy a hacer es, para que ustedes puedan ver y puedan darse cuenta que realmente es un material que resiste muchísimo, un material impresionante. El que ha impreso un avión en 3D con material PLA convencional, sabe que este material se quiebra muy fácilmente. Es un material que se rompe. Que sus capas se van rompiendo. Fíjense ahí cómo se rompe esto. Miren, miren, miren cómo se rompe el material y lo mismo pasa con el avión que imprimiste. Si tienes un choque, se va a romper de la misma manera. Pero, con este material pasa todo lo contrario. Él se va a doblar. Fíjense cómo se dobló, pero no se ha roto. No se ha roto, miren. Lo doblé de este lado y lo dobló otra vez de este otro lado. Y no se termina de romper. Es muy difícil que se rompa. Es muy difícil. Aquí. Ahí ya se rompió. Pero resiste más que el PLA convencional. Entonces, es un material que ciertamente resiste mucho impacto. Miren cómo se dobla. Miren cómo se dobla. Es un material que para poder romperlo hay que hacerle más fuerza. Es un material impresionante, maravilloso realmente. Entonces, nosotros hemos comprado varios rollos de este material para hacer unos aviones. Primero lo probamos y realmente nos dimos cuenta que realmente funciona muy bien. Y es el material 100% recomendado por nosotros. El Polyair 1.0 Desventaja que tiene el Polyair 1.0 realmente es una. Una sola. No se consigue en América. No se consigue en Amazon. No se consigue en Ebay. No se consigue en ninguna página en Estados Unidos por el momento. Yo espero que sí. Que luego se pueda conseguir. Solamente se puede comprar directamente en la página 3DLATSprint y ellos son de República Checa. Entonces, quiere decir que tú vas a tener que mandar de República Checa hacia Estados Unidos para que posteriormente te lo manden aquí al país, a República Dominicana. Y esa logística puede ser un poco complicada. Yo creo, yo creo, porque recibí un correo hace un tiempo ya, que ellos tienen un free shipping a Estados Unidos a partir de 100 dólares. Yo creo, creo que sí. Que eso sería más o menos cuatro rollos. Nosotros lo compramos de otra manera, lo mandamos a buscar de otra manera, pero quiero que sepan que ese es el único detalle que tiene este filamento. Luego de ahí es maravilloso. Es el mejor filamento para aviones impresos en 3D porque es el material que más resiste impacto y se puede imprimir fácil, muy, muy fácil, porque es basado en PLA. Nada, así que vamos entonces luego, ya concluimos con este capítulo. Vamos luego con el capítulo del cura, del slicer, para ver cómo tú tienes el archivo en digital, luego lo preparas en el programa y luego entonces imprimes el físico, ¿verdad? El avión ya físicamente en tus manos. Así que nada, si te gustó este contenido, compártelo con tus amigos del hobby, dale like y nos vemos en la próxima. ¡Excelente vuelos!